Todos esperábamos verlo como en sus mejores épocas, con el grito de triunfo y el puño en alto, haciendo gala de ese espíritu inquebrantable y esa garra conmovedora. Rafael Nadal había amagado en los Juegos Olímpicos de Río con haber regresado a su mejor nivel, incluso su muñeca izquierda lucía de hierro. Tras ese partido titánico ante Juan Martín del Potro, se esperaba lo mejor, pero no será así. El Rafa anunció que se retira para lo que queda del año y se pondrá nuevamente a trabajar en su recuperación física para tentar parecerse en algo aquel fenómeno que emergió en el mundo del tenis cuando apenas tenía 15 años. Hoy, a los 30, al Rafa le han pasado factura todas esas temporadas donde jugó al límite físico para ganarle batallas colosales a Roger Federer y Novak Djokovic. El 14 veces campeón de Grand Slams publicó un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que se apuró al acudir a los Juegos Olímpicos, razón por la que no respetó los tiempos de rehabilitación. Nuevamente su muñeca izquierda le ha dado problemas, pese a que evolucionó bastante bien en un inicio. El deseo de saltar a la cancha le jugó una mala pasada a Nadal, quien disputó en Shanghái su último torneo del año. El español no disputará los torneos de Basilea y París y el Master de Londres, incluidos en su calendario del 2016. Hoy Nadal se encuentra en el séptimo puesto del ranking de la ATP, un lugar que no le hace justicia a tanto talento.